El torneo clausura 2023 de la Liga MX ingresa a su etapa de semifinales. Tras unos cuartos de final emocionantes, ya se conocen a los mejores cuatro equipos del torneo clausura. Monterrey vs Tigres, sábado 20 de mayo desde las 19 horas del centro de México, vía Fox Sport, América vs Chivas, domingo 21 de mayo desde las 20 horas del centro de México, vía Canal 5 TUDN. A continuación, escuchemos a la prensa hendureña opinar sobre estos emocionantes encuentros. Y finalistas los hondureños en Costa Rica. Tiene que tener menos a más. Sí, hombre. ¿Pero qué partidas son de Chivas? No sé si no lo veo. Sí, ganó 1-0. Yo estuve viendo las partidas 1-0. 1-0, pero qué juega. Sí. Yo no soy mucho para ver el fútbol. Cuando miro, disfruto del fútbol y solo me río de muchos nuestros que quieren que alambraba ser superior a los mexicanos comunistas también. Y no. No, 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 no. Mira esa liga de expansión. Y por ansiedad, la liga femenina. Pero cubre... La liga femenina, compañeros. Allá es profesional en todos los actos. Solo con eso ya estuvo. Sí, hombre, estamos lejos. ¡Lejos! No podemos, oíme, Carlos. ¿Y por qué le meten en la cabeza papadas a la gente que se encuentra a los mexicanos? Sí, hombre. Que somos superiores. Que no podemos y que no es cuanto. Pero son espejismos a veces. ¿Y de qué no hayan donde meter el dulce? Malas tardes. Pues existir en el fútbol. Malas noches. Repalones, como dicen. Pero la infraestructura primero, la organización y la plata. No podés con eso. No podemos con eso. Pero ahí entraremos entonces que sí tiene mucho valor lo que hizo notar ante Pachuca. Pues dejarlo eliminado. ¡Claro! Y era el daño, Ulis. Y al final quedan mejor. No, bueno. No, no. Era el daño, Ulis. Porque tenía otro grande. Pero imagínese. ¿Cómo quedó el que diga ahí en el pueblo? Ay, pues te anduvo con las muchachas muy bonitas. Ay, hubo algo. No, no. Eso no las acaba bailando. No, no, no. Eduardo. No, y no ha visto eso, hombre. Que hay por los que hacen eso. A cagar las chavas. Y otro es el que... Sí. Como hermano. No, digo yo de Dan Warry. Lo que sí les iba a decir es esto, por ejemplo, Eduardo. Que no están. Estos equipos no estaban para el título de la Coca-Cola. Ni Pachuca. Ni Atlas. Ni Atlas. ¿Vieron? No se pudo. O sea, y que los hayan eliminado los hondurens. Ay, ya, para que yo. Es un fracaso. Y yo les puedo decir otras cosas. Por fin. Bueno, de tantas cosas que el sábado dijo Pedro Traulio. Siempre la defensiva. Lo que era raro, va. Él dijo que era raro. Pero de una vez por todas yo quiero irle a ese paja, hombre. Que diga, ay, que un subcampeonato llega. No, dice que el grupo 1 no tiene que ganar. Y llegas a donde estás, va. Porque si no, tenés gran clave. Esto es así de veces para todas las competiciones en las que estás. Simplemente lo que te digo yo es. Y es que él no se conformaba con suele llegar a la gente. Y es que es que llega. Y hay algunos que le seguían. Es que es que llegan. Nadie va. ¿De qué les sirvió al Honduras del progreso jugar cuatro partidos? Contra el... Contra el... Contra el... ¿Qué les sirvió al Honduras del Progreso? ¿Qué les sirvió al Honduras del Progreso? Gracias por ver el video.